Música Deja la borracha sumar y no le doy Y no más confiarte y vuelco que la no abandó Pero esta se mantiene puro viviendo pletado Y en su casa solo come puro chile machucao Pero me pasa y me tiene puro viviendo pletado Y en su casa solo come puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira como suena el tenisito, hoy ya que sonido muy bonito Mira como mueven las cadenas, esa morena de cumbia mera Mira como suena el tenisito, hoy ya que sonido muy bonito Mira como mueven las cadenas, esa morena de cumbia mera Mira como mueven las cadenas, así que así empezamos aquí, así continuamos En este bonito carnaval, ¿verdad? Saludos a todas las personas por el apoyo, ahí para Blayo, que van a saludar Mera, un parrón de las cadenas, saludos Así que